Bueno amigos, hoy día tuve que madrugar, son las 8 de la mañana y vamos a aprovechar el día jugando un poquito con CD vamos a hacer unas comparaciones ahí y obviamente vamos a partir con un muy buen café bueno, este sería mi segundo café un ristretto solamente para el sabor en la mañana obviamente partimos con un lungo para activarnos más que nada el lungo recordemos que tiene harta cafeína bueno, ahí podemos hablar del café si es que les interesa ese tema también Bueno amigos, hoy día vamos a hacer la comparación de dos CD de Kenny G este CD es de los ochenteros era mío cuando joven pero siempre me llamó la atención su sonido sonaba muy muy bien, está muy bien grabado ¿ya? ahí se puede apreciar, ¿cierto? de los años 80 y lo vamos a comparar con estos CD nuevos formatos de hoy día supuestamente audiófilos este si no me equivoco son los K2 HD CD exacto donde el proceso de codificación digital es distinto están los XR CD, los HD CD, Super Audio CD ya todos formatos formatos nuevos del CD que son audiófilos bueno, este es bastante bonito es para competir a los vinilos, ¿cierto? viene con la historia, con la fotografía hasta su estuche simulando simulando un vinilo ayuda en el ritual, como digo yo lo vamos a escuchar entonces y los vamos a comparar este formato es de Sony Music bueno amigos la prueba la vamos a hacer en este CD Player de Gold Note el modelo CD1000 MK2 de 24 bits, 192 kHz me gusta mucho este CD Player ya que trae también ingresos puede ser utilizado como DAC trae coaxial y el óptico y bueno, también otra característica que me gusta mucho uno lo puede ocupar directo con un Power o con parlante activa que tiene control de volumen se puede activar control de volumen y ser usado en forma directa con un Power bueno, vamos a partir con con el CD 80 y vamos con las pruebas luego, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejar el integrado síntesis sin mover el volumen. De manera de ver si hay alguna diferencia con el CD audiófilo actual. Bueno amigos, ahora vamos con la prueba del CD, el K2 HD, CD audiófilo. Vamos a ver qué tal anda para poder comparar. Gracias por ver el video. 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 Ya está muy... se nota más... Me quedo con el CD... este último... porque si le doy... saquen ustedes... ojalá se puede apreciar... bueno amigos... bueno amigos... la prueba... automáticamente... automáticamente... que se han hecho en... en Europa... y todas las marcas... están utilizando... los INUOS... en... en su cadena digital... ya solamente... se especializan en stream... no... 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 Gracias por ver el video. 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 No los quiero, por así decirlo, influenciar. La verdad, los tres formatos andan bastante bien. Este último que estábamos escuchando era a través del streamer Inus. Lo pasó a FLAC a 16 bits, 44 kHz. Pero me enrede entero, como les digo. Vamos a hacer la misma prueba. Y eso pues, vamos a seguir con video, amigos. Saludos a todos.